¿Qué viste en el partido? ¿Cómo se jugó? ¿La verdad que Huracán lo pasó por arriba? ¿Se puede decir eso? Sí, la verdad que sí. Como dije recién, no me equivocamos. No táctico en las malas decisiones, en apurarnos. Creo que ellos sin tener posibilidades de acceder a nada, jugaron un partido tranquilo, muchos pudieron manejar y nosotros con desesperaciones, por ahí en el primer minuto salirlos a atacar y dejar espacios atrás fue lo que nos costó. Y ya con el 1-0, el 2-0 se hizo cuesta arriba y es muy difícil. ¿Contento con la regulación igual a Sudamericana? Sí, en lo personal y creo que todo el grupo, entre los mismos, estamos unidos. Hoy estamos unidos. Teníamos muchas expectativas por clasificar a Cabos. Sabíamos que tenía una posibilidad única, sacando que me alegra, ¿no? Sí, llegan en Brasil, ¿no? Nosotros vinimos acá a hacer nuestros partidos, sabíamos que sacando los tres puntos íbamos a tener amplias posibilidades de ganar. Ahora sabemos que sacando los tres puntos íbamos a llegar igual, pero de todas formas queríamos plantar un buen partido. Y bueno, nos salió todo lo contrario. Ahora se viene la Sudamericana y se viene la final del torneo local. Muchos partidos en poco tiempo. ¿Cómo está el planteo para ellos? Sí, a ver... Si mal no tengo entendido, la Sudamericana después del receso. La Sudamericana. Después de la Sudamericana, exacto. Así que bueno, nos quedan dos partidos por el torneo local. Vamos a tratar de usarlo para sumar confianza, para recuperar lo que fuimos alguna vez en este semestre. Porque creo que hicimos partidos buenos. Le ganamos la canallada, le pudimos matar al Melec en el Ecuador. Creo que nos fue todo malo en la fase de grupo, por ahí estamos Sudamericana. Entonces, vamos a corregir lo malo, a seguir sostendiendo lo bueno y a mejorar el tiempo. No, deje y supe. Dale, igualmente, gracias. Hola, un saludo a Metegol y a toda la gente de Venezuela que nos ve. Gracias, ma. Creo que ya pasan de pocos errores que tuvimos por ahí, detalles, pero seguir trabajando para seguirme hablándose de esos detalles para trabajar siempre en el partido que queremos. La gracia de Dios tuvimos un pase a la Sudamericana, ahora pensar en Sudamericana y esperar el rival que nos toque para seguir atendiendo. Yo, González, para Metegol, bueno, ¿qué le pasó al equipo que no fue el número de la hora de siempre y ha caído tan rotundamente como 3-4-0? Sí, veníamos con ese ilusión de buscar el partido. Y, de verdad, que empezando el partido tuvo una oportunidad, un penalti, pero tuvieron que no, el árbitro no estaba bien buscado. Lamentablemente, por ahí después tuvieron una ocasión huracán. Fui a concretarla y las que tuvieron la metieron todas y pudieron conseguir esa ventaja en el primer tiempo. Igual no se vio un Lara tan contundente en ataque, aparte del penal que no fue. Ah, que no fue no, o sea, que no cobraron. No, sí, de verdad que comenzamos atacando. Nuevamente nos pusimos muy atrás de esperar al equipo, de verdad que tenemos que seguir intentando en el primer minuto hasta el final, pero tuvo un momento que huracán también tuvo la pelota y no hizo daño. Bueno, que tenga buen viaje y fuerte. No, gracias. 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 Gracias.